Y para abrir la noche presentando su nuevo disco con nosotros la guapísima y talentosísima Dana Paola Será que voy a enamorarme, se hace que me conquistarme contigo, todo en mí se debilita Pero suelen ir dejado, hay que borrar a mi pasado, mi corazón por ti se rehabilita Y comienza a girar, me dejo llevar, por esa ruleta de amor y yo no sé qué pasará Si vienes y va, que estás a mi lado, mi amor, qué maldad La, 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 la Sé que tienes lo que yo quiero, que tengo más ganas que miedo, un beso tuyo es mi medicina Hoy quiero empezar desde cero, tus ojos me dan algo nuevo, mi corazón da vueltas noche y día Y comienza a girar, me dejo llevar, por esa ruleta de amor y yo no sé qué pasará Si vienes y va, que estás a mi lado, mi amor, qué maldad Y esta canción, sabiendo que tú, no sabes de música, qué ironía Sé que pasará, si vienes y va, que estás a mi lado, mi amor, qué maldad La, 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 la Y comienza a girar, me dejo llevar por esta ruleta de amor Y yo no sé qué pasará, si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más va? Seguí de la canción, sabiendo que tú no sabes el mundo y que aquella mía Y yo no sé qué pasará, si vienes y vas, si estás a mi lado Mi amor, ¿qué más va? La, 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 la Por esta ruleta, el amor, ¿qué girarás? ¡Bravo! ¡Buenos noches! ¡El aplauso para Adana Paola! ¡Gracias! Muchísimas gracias Muchas gracias, oye, felicidades por este disco, padrísimo Ya, ya está a la venta, ya lo pueden comprar, vamos súper bien Gracias el apoyo a todos los fans, a toda la gente que ha comprado el disco Y de verdad que sus comentarios son, son muy halagadores, muchísimas gracias Muchas gracias, aquí el aplauso para despedir a Adana ¡Ay, gracias!